Manila alberga un restaurante muy inusual. Bajo el nombre de Van Gogh es bipolar, se esconde un restaurante con un nombre poco común y con un concepto que lo es aún menos. El nombre homenajea al pintor holandés que durante toda su vida luchó contra los trastornos mentales, al igual que el dueño del mismo, Jetro Rafael. El dueño del local cree que existen ciertos alimentos que hacen que las personas se acerquen más a la felicidad. Por ello en la carta sólo hay productos con estas características. El salmón, la miel, el pavo y el repollo son algunos de los alimentos que, al parecer, poseen propiedades para mejorar el estado de ánimo. Por eso abundan en los platos de lo que Rafael define como su dieta bipolar. El cocinero decidió elaborar estos menús después de varios años luchando contra los cambios emocionales. El humor y la depresión fueron algunos de los estados por los que pasó Rafael. Tras años de enfermedad, Rafael empezó a leer libros relacionados con la bipolaridad y descubrió que ciertos alimentos tenían propiedades beneficiosas para contrarrestar sus síntomas y quiso compartir estos conocimientos. La máxima de Rafael no es únicamente servir su comida a personas con trastornos mentales, sino a todo el mundo, para que la gente que coma sus alimentos sea simplemente más feliz. La dieta que se sirve en este peculiar restaurante está diseñada y creada para activar los neurotransmisores específicos en el cerebro responsables de los sentimientos, en este caso de los positivos. De acuerdo con los expertos en nutrición, existe una creciente evidencia de que las recomendaciones alimenticias de Rafael son acertadas. La comida tiene propiedades que alteran el humor, aunque todavía queda mucho por comprender en este área de la ciencia. Lo que sí es dudoso es que solo unas pocas comidas en el Van Gogh espipolar logren hacer una diferencia duradera.